¡Hey! ¡Tú! ¡Tú mismo que me estás mirando! ¡Suscríbete a mi canal! Es solo clicar aquí. Luego, clica en la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Bienvenido! Este, señora María, vengo a decirle que yo merezco un aumento. ¡Pero Carmen! ¿Qué te hace pensar que mereces un aumento si solo llevas tres meses trabajando aquí? ¡Mire, señora! Hay tres razones por las que yo merezco ese aumento. En primer lugar, yo plancho mejor que usted. ¿Quién te dijo eso? Me lo dijo el patrón, señora. En segundo lugar, yo cocino mejor que usted. ¡Es un absurdo! ¿Quién te dijo eso? Me lo dijo el patrón, señora. Y en tercer y último lugar, soy mejor en la cama que usted. ¡Descarada! ¡Y eso también te lo dijo mi marido! ¡No! ¡Eso me lo dijo el jardinero! ¡A ver! ¡A ver! ¡Y de cuánto quieres el aumento! Afuera de un supermercado se encontraba una señora gritando de desesperación. Cuando en ese momento pasa Mongucho y le pregunta. ¡Oiga, señora! ¡Oiga, señora! ¿Qué le pasa? ¿Necesita alguna ayuda? ¡Por favor, joven, ayúdeme! ¡Es que mi hija se ha perdido y no la encuentro! ¡Bueno, pero ¿cómo se llama su hija? ¡Esperanza! ¡Se llama Esperanza! ¡Imposible! ¡Esperanza es lo último que se pierde! ¿Y a ti qué te pasa, Trompaldo? ¿Te has pasado todo este tiempo con una cara de tristeza? Compadre, es que estaba viendo una película de adultos y en eso entró mi novia por la puerta. ¡Mmm! ¡Pero y eso qué tiene de malo, hombre! ¡Que fue por la puerta de la película! Va Pepito a la iglesia a confesarse y le dice al cura. ¡Ay, padre! ¡Qué pecado! ¡Le toqué los senos a mi novia! ¡Mmm! ¡A ver, Pepito! ¿Se los tocaste por arriba o por debajo de la blusa? ¡Fue solo por arriba de la blusa, madre! ¡Pero qué tonto eres, Pepito! ¡Por arriba o por debajo de la blusa! ¡La penitencia es la misma! ¡Llega Trompaldo a su casa completamente borracho a las 3 de la mañana cuando se encuentra a su mujer con cara de pocos amigos y con la escoba en la mano! Entonces Trompaldo le dice, ¡Ey, amor, Pep! ¿Estás barriendo o vas a salir a volar? ¡Mueren un día Cornelio y María en un trágico accidente automovilístico! Al llegar al cielo y después de mucho buscar a su esposo Cornelio, María lo ve y va corriendo hacia él. ¡Ay, cariño! ¡Por fin te encuentro! ¡No sabes lo cuánto te he extrañado! ¡¿Qué? ¡No jodas, María! ¡Que el trato fue claro! ¡Hasta que la muerte nos separe! Estaban Pepito y Jaimito queriendo demostrar cuál de los dos tenía el padre más grande Y dice Pepito, ¡Mi papá es tan grande, pero tan grande, que no consigue pasar por debajo de la puerta! ¡Eso no es nada, Pepito! ¡El mío es más grande! Fíjate que para echar la pelota en la canasta de baloncesto, tiene que agacharse ¡Eso son tonterías, Jaimito! ¡El mío es tan grande, que el doctor le prohibió que comiera yogur! ¡Mmm! ¿Y eso por qué? ¡Ah! ¡Es que un día se tomó uno, y cuando le llegó al estómago, ya se había pasado la fecha de vencimiento! Huevardo, después de mucho tiempo, finalmente consigue convencer a la hermana de Pepito para salir con él Al ponerse el cinto de seguridad, la chica deja escapar un sonoro pedo ¡Uy, disculpa, amor! Espero que esto quede entre nosotros dos ¡No! ¡Qué va! Vamos mejor a abrir la ventana para que se riegue un poco ¡Feliz año nuevo, Jaimito! ¡Feliz año nuevo, Jaimito! ¡Feliz año nuevo, Jaimito! ¡Oiga, señor! ¡Usted se volvió loco! ¡Si ya estamos en abril! ¿Qué? ¡En abril! ¡Ja! ¡Mi Dios! ¡De esta paliza sí que no me escapo cuando llegue a casa! ¡Oiga, señor! ¡No! ¡Ja! 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 Oiga, señor! ¿Cuánto usted me cobra para ir de aquí al aeropuerto? ¡Son 50, niños! ¡Ja! ¡Mmm! ¡Y por la maleta! ¡La maleta te la llevo gratis! ¡Entonces lléveme la maleta, que yo voy caminando! Quiero enviar un saludo especial para Alexakis por haber sido el comentario ninja Y a Carlos Augusto Hermoso por haber enviado el chiste trompa bueno